Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Ricky Puig, del guiño de Lautaro al FC Barcelona, de las últimas declaraciones de Memphis Depay y de la reacción de la UEFA tras el varapalo judicial por las posibles sanciones a los equipos de la Superliga. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la decisión que ha tomado Ricky Puig sobre su futuro. Si hay un futbolista que va a tener lo complicado la campaña que viene en el Barça, ahora que se ha confirmado la continuidad de Ronald Koeman, es Ricky Puig. El mediocampista no es del gusto del holandés, que apenas contó con él la campaña pasada y que no parece dispuesto a cambiar los planes para este curso que viene. Por ello, algunos creen que lo ideal para el futbolista sería salir cedido, aunque en Cataluña Radio aseguran que él se resiste a ello. En la radio catalana también afirman que desde el propio club también tienen en mente que el canterano se marche este verano. John Laporte está enamorado de su juego y cree que será muy importante en el futuro, por lo que apuesta por él. No obstante, la realidad es que el entrenador neerlandés no es amante de su fútbol y eso le resta opciones de cara a la próxima temporada. Por este motivo, en el Barça no descartan del todo que el Internacional Sub-21 español pueda salir en caso de llegar a una oferta interesante de cesión. No es la prioridad, pero se contemplaría si es el futbolista el que lo pide. Ahora mismo él no piensa en salir y lo que desea es convencer a su técnico, pero no está dispuesto a pasarse todo el año en el banquillo como le sucedió el curso pasado. Acepta ser suplente pero quiere formar parte de la rotación habitual y ser relativamente importante. Si no se cumple eso, puede que el 12 cambie de opinión y reconsidere su postura. Hay que recordar que Ricky empezó la temporada pasada con más dudas que nunca por la presencia de Koeman en el banquillo del Barça. El canterano no entraba dentro de los planes del holandés, que quiso que se fuera cedido y le dejó claro que no iba a tener muchos minutos. A pesar de todo, el centrocampista prefirió quedarse y luchar por un puesto, algo que le ha terminado costando ser uno de los futbolistas con menos minutos de la plantilla. Este curso pasado el de Matadepera tan solo ha jugado 24 partidos y 581 minutos entre todas las competiciones. En los primeros meses del curso fue cuando menos contó para su entrenador y apenas disputó 4 minutos de liga en los primeros 17 encuentros. No fue hasta el comienzo del año 2021 cuando aprovechando una plaga de lesiones, el joven futbolista se empezó a hacer hueco en la rotación. Sin embargo, a pesar de su trabajo y de su buen rendimiento en los 12 partidos que jugó en total, entre enero y febrero, Koeman volvió a dejarle apartado a las primeras de cambio. El de Zandan ha confiado mucho más en el ex Moriba que le adelantó en la rotación del centro del campo. Ricky disputó solo 16 minutos entre marzo y abril con 3 minutos contra Osasuna, 5 contra Huesca y otros 5 ante la Real Sociedad y 3 minutos ante el Valladolid. Por tanto, chicos, los minutos de la basura son los que ha jugado en la recta final de esta temporada pasada. Ricky Puig, vamos a ver si en la que viene, si es que se queda en el Barça, es más importante para Koeman. Vamos ahora, chicos, a hablar del nuevo guiño de Lautaro Martínez al FC Barcelona. Y es que el argentino sigue siendo el epicentro de los rumores en España, con el interés del Atlético de Madrid en hacerse con sus servicios en las primeras semanas y con el Barcelona en la cabeza del futbolista. O por lo menos es lo que deja entrever su agente Alejandro Camaño que dijo lo siguiente, ¿a quién no le gustaría jugar en el Barcelona? Es uno de los equipos más grandes del mundo, afirmó para el diario Sport. El delantero argentino estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Barça en el último mercado de fichajes, pero la situación económica del conjunto blaugrana complicó la posibilidad de sacarlo del Inter de Milán, donde se coronó campeón de la Serie A italiana después de más de 10 años. Pero la situación ha cambiado de manera radical. El Inter de Milán está pasando una situación económica muy complicada, por lo que se verá obligado a vender a sus estrellas para ajustar sus cuentas, como por ejemplo, Achraf Hakimi, Romelu Lukaku y el propio Lautaro Martínez. La situación ha llamado la atención del Atlético de Madrid, que ha mostrado interés en hacerse con los servicios de Martínez, quien tiene un precio de salida del conjunto en el achurro de 90 millones de euros, según las últimas informaciones. Por otro lado, Lautaro ha frenado su renovación con el conjunto de Milán, que tenía la intención de extender su vínculo para poder sacar más dinero de su venta. Su contrato termina en verano de 2023, momento en el que puede salir gratis. La oportunidad de fichar por el Atlético de Madrid parece muy complicada, debido a que el conjunto colchonero no tiene el dinero para hacer una inversión de tal nivel, debido a la situación económica de ambos clubes. Y el Barça tampoco tiene el dinero para concretar la operación, por lo que parece muy complicado que pueda jugar en la Liga en la próxima temporada. Por tanto, así está la situación de Lautaro. Vamos a ver si el Inter baja o no esos 90 millones de euros, que es el precio que le ha puesto recientemente. Vamos ahora a hablar de la reacción de la UEFA al varapalo judicial sufrido en los últimos días. La UEFA aseguró que entiende los motivos por los que el Comité de Apelación ha decidido suspender por el momento el procedimiento disciplinario abierto a los clubes que no han renunciado a la Superliga, diciendo lo siguiente, pero sigue confiando y seguirá defendiendo su posición en todas las jurisdicciones pertinentes. En un comunicado, el organismo ha señalado que la decisión de suspender temporalmente el procedimiento de sanción ha sido tomada por el Comité de Apelación tras la notificación formal hecha a la UEFA por las autoridades competentes suizas el 2 de junio de 2021 de una orden judicial exparte obtenida el 20 de abril de 2021 por la entidad legal European Super League Company, SL, del Juzgado de lo Mercantil, número 17 de Madrid. La decisión del órgano de apelación independiente de la UEFA se ha tomado sin perjuicio de la cuestión de la ejecutabilidad de la orden judicial en Suiza. Basándose en el autojudicial, los tres clubes mencionados han tratado de protegerse de las posibles consecuencias disciplinarias relacionadas con este proyecto de la llamada Superliga. Así añadió, también afirmó lo siguiente, la legitimidad de los procedimientos disciplinarios deportivos con el derecho a recurrir al Tribunal de Arbitraje del Deporte ha sido reconocida desde hace tiempo como esencial para la administración uniforme de la justicia en el deporte. En resumidas cuentas, la UEFA no renuncia a sancionar a los equipos a pesar del revés judicial. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora chicos de las declaraciones de Memphis Depay. Y es que el holandés obvió los rumores sobre su posible incorporación al Barça y aseguró que está absolutamente centrado en disputar la Eurocopa con su selección. El jugador del Lyon compareció en una rueda de prensa telemática junto a Matisse Delic desde el KNVB Campus de Zeist en el centro del país y preguntado por Sport respecto a su futuro, optó por aparcar las preguntas sobre su futuro. Comentó lo siguiente, Estoy totalmente centrado en la selección. Si me preguntas por mi futuro, te diré que mi futuro es el Holanda-Ucrania del próximo domingo. Respondió Depay en referencia al primer encuentro de la selección Aranj en el torneo. En el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam agregó lo siguiente, Sé que hay especulaciones, siempre las hay. Así funciona el mundo del fútbol y estoy acostumbrado a manejar este tipo de situaciones, pero no voy a decir nada más. El mercado de fichajes es largo y todavía queda mucho tiempo por delante. Depay no quiso confirmar si ha tomado una decisión sobre su futuro. Es uno de los grandes objetivos del Barça de cara a la próxima temporada, ya que acaba contrato como decimos este 30 de junio con el Lyon. Y es una de las peticiones expresas de Ronald Koeman. Tampoco se pronunció Depay sobre la posibilidad de reencontrarse con Koeman, que ya fue su seleccionador entre febrero de 2018 y agosto de 2020. Ahora mi trabajo es preparar bien la Eurocopa, nada más. El resto de asuntos no me preocupan ni me distraen. Así lo sentenció Depay. Además, el delantero del Lyon aseguró que su situación actual en la selección no tiene nada que ver con la que vivió en 2014, cuando debutó en un gran torneo el Mundial de Brasil. Por tanto, chicos, a grandes rasgos, es lo que ha dicho un Memphis Depay, del que no está nada clara su llegada al FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!